Amigos, estamos de regreso y tengo un importante consejo para ustedes. Escuchen esto, falta poco para que algo mega pase en Cuenca. Este 24 de noviembre, Mega Maxi llega a la Atenas del Ecuador. Visítalo en el nuevo centro comercial Guaira Plaza. Mega Maxi tiene todo lo que buscas en un solo lugar. Tecnología, hogar, ropa, supermercado y mucho más. Mega Maxi, lo máximo. Y por otro lado, quiero contarles que Karine Bernal Lobo es una de las nuevas sensaciones de la literatura juvenil en castellano. La escritora colombiana de 25 años tiene más de 19 millones de seguidores en la plataforma Wattpad. Hace poco visitó nuestro país para presentar a sus lectoras de Ecuador su nueva novela, El Perfume del Rey, el primer volumen de una trilogía que edita el sello Planeta. Veamos. Inspirada en su fanatismo por las historias de monarquía, Karine Bernal Lobo escribió la novela El Perfume del Rey, que inicialmente publicó en Wattpad, pero fue tanto el éxito que tuvo en dicha plataforma que la escritora colombiana decidió hacer una versión impresa. Bueno, la historia nos cuenta la vida de Emily, es una perfumista, bueno, hija de perfumistas. Ella es plebeya, tiene una vida muy rutinaria, normal, hasta que el príncipe de su nación fija los ojos en ella. Entonces la vuelve el centro de atención, no solo de ese reino, sino también del reino enemigo, ya que ellos tienen una guerra constante con otro reino, la cual se incrementa a través de los años. Y bueno, ella ya va descubriendo cosas, porque los reinos guardan secretos y tiene que ir aprendiendo que lo que le han enseñado quizás no es lo que es de verdad y quizás el enemigo no es el enemigo que le han hecho parecer. El libro tiene 602 páginas y 49 capítulos, contados todos desde la perspectiva del personaje principal que es Emily, a través de la cual la escritora busca llevar un importante mensaje. Ella es muy fuerte emocionalmente y muchas veces creemos que las protagonistas fuertes son aquellas que empuñan una espada o disparan o van a la guerra. Emily no hace nada de esto, pero tiene una fortaleza increíble y el mensaje es ese, que no tenemos nosotros que ser guerreros o estar en un ejército para ser fuertes. La fortaleza emocional es la más importante y creo que es la que menos se trabaja. Entonces ahí tenemos muchas herramientas a lo largo del libro por todas las situaciones en las que Emily se ve involucrada en que ponen a prueba su fortaleza emocional y quizás si algún día nos encontramos en una situación similar a ella, ya tenemos como las herramientas para hacer el mecanismo de defensa. Además, cabe resaltar que El Perfume del Rey es el primer libro de una trilogía. El próximo año sale el segundo, que ya también involucra otros personajes que salen y es el favorito del público porque como ese libro viene de una aplicación que se llama Wattpad, ya pues el público lo conoce. Entonces ahí ya yo sé que este es el favorito sin duda, el que le precede, por eso estoy poniéndole como toda la ficha a la edición para que quede lo más perfecto posible. En Ecuador esta interesante novela ya está disponible en todos los locales de librería española. ¡Gracias!